Con el señor William Ramírez, quien es presidente de la Asociación de Mototaxistas Chicama Express, para ver, pues, ¿no? Ya tenemos el nuevo alcalde del periodo 2023-2026. ¿Y qué espera ahora el señor William Ramírez de esta autoridad? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, don Julito. Gracias que nos... Siempre ustedes buscan o nos encuentran por ahí para poder expresar nuestros sentires, ¿no? Bueno, las cosas acá ya están hechas. Ya no podemos nosotros estar ya alborotados. Lo que sabemos es que hoy tenemos un nuevo alcalde. Estamos esperando el momento que él ingrese, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conversar con él. Y, bueno, buenas propuestas. Buenas propuestas. Nos ha ofrecido trabajar juntos, de la mano, y apoyarnos. Mayormente nosotros, realmente nosotros, no solamente, sino también para el pueblo, ¿no? Para el usuario, de que principalmente esas calles. Yo sé que es imposible que lo va a hacer pista, vereda, ¿no? Sería exagerar, ¿no? Pero por lo menos que nos acomode. Que lo mejore. Que lo mejore. Que lo mejore, ¿no? Que ellos ya sabrán de qué manera. Pero yo creo que el señor lo va a cumplir. Creo que lo va a hacer. También no creo que va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Porque, ¿cómo también encontrará la situación? ¿Cómo estará? No lo sabemos, ¿no? Claro. Entonces, también esa parte. Pero sí pidiéndole que se acuerde de la promesa que nos hizo, ¿no? De apoyarnos, de trabajar y llamarnos al diálogo. Y eso es lo importante. Más que todo, el señor William, él ha hecho, ya ha aludido bastante que va a ser un gobierno de puertas abiertas. Sí. Ahora eso espera usted. Usted más que todo como representante, ya que usted tiene una asociación, varios socios. Y el problema de usted siempre han sido las pistas, ¿no? En mal estado, muchos huecos. Claro, claro. De eso que va mal. Entonces, ¿usted espera que este gobierno, por lo menos, sea un 50% de mejoramiento? Claro. Algo, por lo menos, que nos habilite, que nos mejore a nosotros. Porque, mire, el usuario, mucho lo maltratamos. Mayormente cuando van a la posta, van enfermos y todos esos baches, es mucho más peor. Claro. Ahora, no, de repente, no, no, de repente, no, no lo va a tomar, de repente, que soy yo que lo estoy aconsejando al alcalde, ¿no? Sino que este es el momento de que él debe pensar, bueno, ya ganó ella. Claro. Gracias a Dios que hemos estado apoyándolo. ¿Para qué? Hemos estado apoyándolo. Ya. Ahora, nosotros conversamos con nuestros, con nuestros, de la asociación, nos reunimos y conversamos su punto de vista que él nos presentó. Claro. Él nos dijo esto, vamos a hacerlo, conversamos, ¿y para qué? Bueno, tal vez, de repente, no todos, ¿no? Pero yo creo que sí, la mayoría nos estaba apoyándolo para que él sea elegido nuevamente. Ahora, como dice ya, ya él está a su plancha. Ahora, que él debe pensar, que debe buscar que a su lado estén personas idóneas. Claro, ¿no? Personas que sean dispuestas, que quieran trabajar, o sea, no de repente, por lo que me apoyaron, de repente, porque me apoyaron, te voy a... Ese es el problema que ha tenido el gobierno que va a salir. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, metió tanta gente. ¿Para qué metió tanta gente? Para que la situación como está ahora, ¿no? Claro. Esa mucha gente lo ha malogrado su periodo. ¿Por qué? Porque de repente, porque me apoyaron, les voy a dar la mano, o sea, no se trata. De repente, ya, yo te apoyé, ya, pero no te voy a dar toda mi gestión, pues. Claro. ¿No? Te voy a dar un tiempito, al otro grupo, otro tiempito, y para poder hacer bien las cosas, porque no queremos que él... Porque, como digo, también no sabemos cómo le encuentran. Claro, y vaya a caer en el mismo lugar. Claro, y si va a querer meter a todos los que le han apoyado, pues, ¿de qué va a hacer lo mismo que el saliente? Entonces, que mayormente se busque a personas idóneas. Capacitadas. Capacitadas, que por lo menos... Y con responsabilidad. Claro, con responsables, que sepan, y que sean personas que sepan familiarizarse con el pueblo. Que lo sepan escuchar. Eso es lo que queremos nosotros, no, que nos escuchen, que nos entiendan, que nos comprendan. A eso queremos nosotros, y eso esperamos de él. Muy bien, señor. Eso esperamos de él. Muchas gracias, señor.